El chaval de la bachata se molesta de mala manera con un DJ y eso si está picante. Como una falta de respeto calificó el bachatero Linares Pinal, mejor conocido como el chaval de la bachata. La acción de un DJ durante una de sus presentaciones. El video que se ha hecho viral se observa cuando el bachatero detiene la música para reclamarle al mezclador que no hablara mientras él cantaba. Nunca volverás a tocar mi música en tu vida, se lo he dicho a tres DJs en mi vida, uno en Madrid y otro esta noche. Hay algunas obscenidades de DJ que hay que callar mientras cantan. Se le escucha decir la acción del artista motiva a los aplausos en público. Vamos a ver el videíto del momento, ¿verdad? Vamos a ver. Para, 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 para. La indecencia más grande le tienen a algunos malditos DJs, le voy a decir la verdad. A mí no me importa que tú me pongas la música más nunca en tu vida. Se lo he dicho a tres DJs en mi puta vida, una en Madrid, otra aquí esta noche. Es una indecencia que tiene a algunos DJs. Tienes uno cantando y comienza el joder. Joder, el cuento tiene que va a ser callado mientras el chito está cantando. Me encojó a esa bala y me saca de bala. A mí te lo voy a estar en esa relación DJ que lo va a tener aquí ya. Y hice votar uno en Madrid que lo votaron, ¿sabes por qué? Porque seco. Me hizo esa bala dos veces. Y a mí que nadie me diga, ni que joder, me lo estoy llevando dos veces. Yo lo estoy oyendo hace rato, pero yo no digo nada. Pero ya me llegó la bala y me encojone. Porque yo soy un ser humano igual que usted o igual que cualquiera. Y soy el final y soy loco, usted no sabe. No, tengo esa bala, no me gusta. Oye, oye, me lo concentro la bala. Oye, 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 oye. Hay una consola que hay un botón. Hello, buenas. Hello. Nos vimos. Una consola tiene un botón. Porque yo trabajé también sonido. Usted le hace así, ¿ves? Y no funciona nada. Y ahí usted le puede tirar arriba. Pero hay gente que a veces el gromo no es para todo el mundo. Parece que ese le fue un botón. ¿Salsa? Sí, y el chaval ahí, déjame en el hogar de salsa. Esa se incomoda. Estaba bien que estuvo mal por el DJ. Porque ahora, el chaval debe corregirse. Claro. No, el chaval es uno de los bacheteros más respetados en este país. Y lo sigue mucha gente de respeto para usted venir y tirar esos corpos. Usted puede parar en la música. Por favor, no vuelva. Y esas maldiciones. Que no vuelva a suceder. Mira, me está interrumpiendo mi show o me voy a retirar. Porque ya cuando tú tienes esa fama, tienes que saber manejarte. Lamentablemente, el que es famoso, debe pensar en los piques primero. Sí, porque en los piques, eso cualquiera lo dice. No, cualquiera. Si yo ha sido Andrés Santos, le da con la guitarra. Otra gente. Chicho, déjame un lío ahí mismo y una vez. ¿Tú entiendes? Entonces, está muy mal porque ahí DJ era necio también. ¿Me entiendes? Que no saben manejar a veces ni la computadora. Pero el chaval debió, para mí, mi opinión, debió de hacerlo de otra manera. No estar tirando maldiciones y cosas así. Porque es un tipo que lo sigue todo el mundo sin ningún problema. Nunca ha tenido un problema el chaval. Era gordito, migajonadito, ya está flaquito, bonito. ¿Tú ves? Ya todo el mundo lo sigue. Tiene sus redes sociales, que está activo. Ya, él debe como pedir excusas por eso. De la manera que se expresó. No era adecuada. Es lo que le digo a la familia cuando es en borracha, que andamos trabajando. Y hay que mandarle un taxi. Montarla para solo de atrás y llevarlo en el taxi. Una figura tiene que respetar. Yo no sé. Tiene que comportarte en el calle. Está andado conmigo, pasa a mí. Pero yo le creo lo que dice. Y yo también le creo lo que dice. También. Son confiables los dos señores. No, ese DJ parece que estaba medio contentón. Medio jariñado, tal. Sí. O como es poner a Felito cuando bebe los tragos. Que comienza a salirse de los grupos. Ya está diciendo esto. Y a mandarle un regalo de foto. Sí, a mandarle un regalo de foto. Así mismo estaba el DJ de Separi anoche. Yo creo que no quedó con gusto de poner salsa, salsa. Un bachatero cantando. Y ustedes, sal, la juzga también que no es para todo el mundo. Salta, sal. Y el chaval, a tener hogar. Y el chaval, a la juzga, a la juzga, a la juzga, a la juzga. Hehehe